A jugadores que les encantaba jugar con las medias abajo y ahora son obligatorias, hay un buen servicio, hay un buen servicio, el disparo, gol, 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 del América, se deja tocando atrás y llega Diego Valdés para hacer otro gol, el América está empatando el partido, fútbol en tus manos, Tencel. Insisto, es muy difícil sostener al América si permites que jueguen tan cerca de tu área, tiene mucho talento, mucha calidad y basta una sola conexión para que haga daño en conjunto azul crema, en esta ocasión es un gran movimiento el que hace Sendejas, yendo por el carril interior a la espalda de Venegas y sin voltear a ver, sabe que va a llegar tanto su centro delantero como su media punta, de primera intención de derecha, tira la diagonal con mucho sentido, y bueno, este era pan comido para Diego Valdés, golazo el que hace el América, uno a uno se empata el compromiso. Desde el primer servicio a Sendejas, porque el balón con el efecto que lleva le impide llegar a Venegas y le vota a favor a Sendejas, eh. Es un gran pase de Lara y después es un gran pase Sendejas y una gran definición de Diego Valdés para empatar el partido, porque la pelota le venía votando, Raúl. Échalo. Échalo.